y para todos como están bienvenidos al canal espero que el día de hoy se encuentren muy bien bueno yo estoy bárbara muy feliz de estar de nuevo con ustedes y en este vídeo les voy a mostrar voy a seguir con esta serie de vídeos que hace un tiempo que hice dejé por un ratito y ahora vuelvo a comentar que es una serie de vídeos donde yo les voy mostrando que me van pareciendo los productos que yo ya hace tiempo que voy usando que me parecieron rímenes labiales también les mostré mis iluminadores y ahora voy con mis delineadores delineadores en diferente formato y que me van pareciendo son productos que no hace poco que los tengo sino que hace mucho y sé verdaderamente si me sirven o no y yo se los voy a mostrar para que si ustedes tenían ganas de comprarlos que bueno los compren o no según los que yo les voy contando bueno no tengo demasiado ustedes saben que mi colección de maquillaje no es extensa entonces obviamente que de cada producto no tengo demasiado delineadores delineadores tengo en diferente formato de diferentes colores también así que vamos a empezar yo voy a agarrar así yo tengo acá una gatita con el delineadores y les agarro y les muestro no tiene ningún orden ni nada en especial directamente agarro alguno y se va a mostrar este es un de abón color tren un lápiz para ojos en color cobre es así se presenta así es súper cremosito tiene un color metalizado no tan brilloso pero sí un poquito metalizado así es este es súper cremoso a mí me gusta mucho yo lo uso sí para delinear mis ojos obviamente que lo que no me gustan a veces de esta clase de lápices es la madera con la que vienen hechas porque al sacar las puntas se van rompiendo se va rompiendo la madera se va rompiendo la punta y la verdad que es una pena que los productos se nos desperdicien el contenido en la barrita que va adentro porque este producto si me gusta miren que es cremosito tiene un lindo color así que bueno por ahora me está yendo bien no se me rompió cuando saca de punta así que este me gusta bastante es el de color tren de agua y la verdad que sí que lo recomiendo el siguiente producto que saqué así es este que me lo mandó mi amiga gis y del canal gisys mercado world que es en acá dice que es un color plata para mí es como un celestito si no llega a ser plateado es un celestito no tiene tantos destellos es súper cremosito este es de la marca milani y a ver si tiene alguna línea no no es de ninguna línea en especiales milán nada más y es así se presenta de esta manera y éste me encanta y también es de madera pero la verdad que al sacarle puntas no se rompió así que está muy bueno bueno si ustedes tienen acceso a milán y yo no 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 este pelo menos mi amiga pero es muy recomendable y es así en el color silver o plateado pero pinta así en celeste siguiente que está coeste es de la marca aire main o air main es aparentemente de eeuu yo lo sé yo lo compré en una perfumería común de barrio es en un color violeta y la verdad que pinta bastante bien y está bastante bien para hacer esto me salió súper súper mega económico es un color muy lindo la madera es muy buena también y tiene así un pincel que me gusta no sé para qué porque las cejas con este nombre lo voy a hacer con este color puede ser para un maquillaje de fantasía pero trajo este que yo lo uso para para peinar mis cejas cuando me hago las cejas y tiene otro color no más rocitos pero la verdad que me gusta el color está muy bueno yo lo recomiendo este lo conseguí en una perfumería de barrio así que air main si lo consiguen y se lo quieren encontrar está muy bueno y súper siguiente lápiz que saco es este de las marcas frame es así es en color azul este sí que la madera es malísima y también el lápiz es súper duro y miren cómo se va rompiendo es no sé es como una pasta purísima es una pasta entonces al ser pastoso miren se va a rompiendo ya se salió la punta con sólo pasarlo acá y miren cómo queda como una pasta está toda la pasta del lapicito acá es una pena yo estos productos los compré muchos colores juntos esa vez porque dos por uno o algo así y miren cómo queda no sé si alcanzan a ver un desastre de la pasta ahí miren un bodoque de pasta y tengo un montón de colores así que este azul no me gusta no me gusta para nada no lo recomiendo tengo también este delineador retráctil para ojos me gusta mucho los retráctiles es waterproof de la marca diva es de la marca llegó la línea diva y este me gusta mucho me gusta mucho los que son retráctiles porque no hay que estar grande de esa punta pinta así este pinta de esta manera es no tiene ningún brillo de ninguna manera es opaco y si me gusta mucho y este también es que lo recomiendo un montón estoy muy contenta con este producto porque es waterproof y dura todo el día estamos entre el lápiz que voy a sacar es este también de color tren como el primero que les mostré este es en un color verde verde oscuro un verde militar está muy bueno pinta muy bien súper cremosito dura todo el día y la madera se comporta bastante bien para sacar punta está muy bueno yo lo recomiendo y es que me sale súper económico también en la boca si lo consiguen está bueno siguiente lápiz que saco es este que este es el scandalite de Rimmel London yo tenía el negro y lo tiré chicas porque era horrible este es un color piel que lo uso para hacer la línea de agua está acá como es para hacer la línea de agua como que bueno me sirve porque la verdad que se salieron malísimos son una crema es una crema directamente yo creo que no sé por qué viene el lápiz porque al sacar punta se rompe todo se desperdicia un montón el negro no me sirvió porque el negro yo lo uso para hacer delineado si también lo uso para la línea de agua pero en general el negro me lo compro para delinear por arriba y no me gustó se rompió todo se hacía una pasta este color piel lo uso solamente para la línea de agua de abajo y me sirve digamos que me sirve me sirve no lo volvería a comprar no me fijaría si hay en otro lugar o de otra marca un color piel me gusta el color me gusta muchísimo el color pero no me gusta la madera no me gusta no me gusta el producto me parece demasiado cremoso pero bueno la verdad que es un color muy lindo y quedan muy bien los ojos pero el producto es malísimo no me gusta y el negro lo descarte el siguiente delineador que tengo es este de la marca tejar este me gustó tanto que lo puse en un sorteo que hice en el primer sorteo que hice en el canal que fue para ecuador viene así el líquido muy bueno dura todo el día super fácil de poner super negro waterproof y del otro lado tiene retractil muy bueno super negro también waterproof no se va está genial así que tenemos el líquido y el lápiz y me gusta mucho es de tejar así que me gustó tanto que lo puse en el sorteo miren que bueno negros bien bien intensos la verdad estos yo los super recomiendo pueden comprenselo porque no se van a arrepentir porque son económicos muy buenos duran todo el día y no me dan ninguna reacción alérgica el líquido miren qué lindo que está super negro y este también es el que es retráctil está genial yo lo super recomiendo este delineador es de la marca idy es hipoalergénico me salió carísimo viene así en un fibrón y no me gusta se corta el trazo miren cómo se corta ven no sé si pueden ver cómo se corta el trazo no 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 me gusta miren acá lo pasé y ni siquiera pinta no no me gusta estoy usando lo poco que queda del producto no sé no sé no me gusta no es un producto que me guste para nada no lo volvería a comprar y me salió caro no se los recomiendo no no o no sé si a mí me salió feo o qué pero miren cómo se corta el trazo es este este no no me gusta para nada no es un producto que se lo recomiende el siguiente que este me lo regaló mi sobrina para mi cumpleaños en el año pasado es de Tejá también es así líquido y me gusta me gusta bastante me gusta mucho lo voy a poner por acá bien bien negrito es así bien líquido pero se seca rápido está muy bueno a prueba de agua creo yo no dice acá pero creo que es a prueba de agua dura todo el día se seca rápido enseguida se seca una pigmentación muy muy buena este lo recomiendo no sé cuánto sale pero lo súper recomiendo ella me lo compró en clandestín creo o en todo modo algo así y la verdad que me encanta es un muy buen el siguiente delineador que tengo es este de la marca Wet n Wild la línea Fergie que es en lápiz no es muy buena la madera pero sí me encanta el producto súper cremoso muy lindo un negro hermoso pero yo lo voy a estoy pintando bastante para que lo lleguen a ver mira tiene ven tiene destellitos en plateado lo ven está muy bueno esto me lo manda también Gigi de México me encanta para un evento está muy bueno es súper cremoso se desliza muy buen muy bien perdón y bastante bien saca la punta así que está muy bueno y gracias Gigi porque este producto me encanta y lo estoy cuidando un montón porque me gusta el siguiente delineador que tengo es este de la marca Millanel este es a ver no sé bien el número pero es un color negro ultra fijación es así líquido también me encantan los delineadores líquidos yo no no era tan fanática de los delineadores líquidos pero vamos a cerrarlo si les muestro bien cuáles porque tengo tantos ya es este a ver este y es muy negro muy bueno y dura todo el día y me encanta es súper preciso miren arrancó de acá un poquito más grueso y se fue hasta lo finito está genial así que este también se los recomiendo creo que a este no le hice video de un haul se me pasó creo que le hice video a todo lo que me había comprado y este me olvidé de ponerlo en el video así que quizás ustedes no lo habían visto pero está muy bueno yo se los recomiendo este es de la marca Millanel ultra fijación está genio hay algo que yo uso como delineador y en realidad no es un delineador y tampoco está más a la venta así que yo se los muestro porque me encanta pero no lo van a conseguir más es este este es de la marca Natura la línea 1 es un lápiz en sombra intensa pero yo lo uso como delineador es así es un jumbo y a mí me encanta es azul pero es bien bien intenso es este de acá es súper súper intenso yo lo uso para delinear es una sombra en realidad pero es un azul que a mí me encanta y yo lo uso como delineador y me gusta se los muestro no lo van a conseguir porque no está más a la venta pero la verdad que me encanta es muy bueno este de acá seguimos con los delineadores de la marca Color Tren de Abom de la línea Color Tren de Abom y este es un azul a ver lo vamos por acá a ver miren qué bonito azul también cremosito bastante buena la madera con la que está hecho a ver ahí y un azul muy bonito así que este también está bueno y recomendable estos delineadores yo se los mostré a ustedes cuando me los compré hace muchísimo tiempo son de la marca String son metálicos este es en un color plateado a ver dónde me los voy a poner que me los voy a poner de este lado miren si hacen lindos swatches si se secan rápido tienen ahí un lindo color pero después cuando lo pones en el párpado el plateado se ve un poco pero ahora ya les voy a enseñar este es el dorado y el dorado sí que no no se ve nada miren qué lindo que hacen los swatches los swatches los hacen muy buenos se alcanzan a ver bien bien los colores dorado y plateado espero que los estén viendo bien pero el plateado sí podríamos decir que sirven un poco pero el dorado no yo creo que quizás poniéndolo como sombras puede llegar a ser pero como como delineadores la verdad que no no se ven no se lucen el plateado un poco pero el dorado no no me convence no no me los compraría de nuevo para no el próximo que les muestro es también este de la marca Xtreme pasa lo mismo que con el azul que les mostré es una pasta miren como sale a pedazotes la pasta dura ni siquiera una pasta suave como era el color piel que les mostré antes esta es una pasta dura que lastima el párpado la madera es horrible miren que chiquito que está de tanto dar sacarle a punta y que se vaya rompiendo no no me gusta y este también queda de esa línea es el que yo uso este lo uso para hacerme las cejas pero también como en las cejas en realidad no no me molesta tanto que sea duro al contrario con este me hago las cejas con este marroncito y dentro de todo no me molesta tanto pero no son productos que yo recomendaría para nada así que de Xtreme no no estoy muy contenta con los delineadores ni siquiera con los líquidos estos dorado y plateado ni con el que es azul es este ni con el negro ni con el marrón no no tengo uno blanco también de Xtreme que me lo compré para la línea del agua y no ahora me lo encontré para mostrárselo pero si no son productos que yo recomendaría así que no estoy contenta con Xtreme si con abón de color trend me gusta me gusta bastante y después lo que sean delineadores líquidos la verdad que les mostré varias marcas y me encantan así que bueno acá están los swatches de todos los delineadores que yo tengo si este video les gustó obviamente que es mi humilde opinión y es mi opinión personal sobre esos productos pero bueno si este video les gustó los ayudó me dejan un like te suscriben al canal están todos invitados como siempre a suscribirse al canal invitadísimos siempre con las cuentas abiertas para que sean parte de este canal me dejan un like obviamente me siguen por mis redes sociales ustedes pueden seguirme ahora por Instagram y Facebook yo estoy muy contenta de que también podamos charlar un poquito por ahí y espero que este video les gustó obviamente que están todos invitados a sumarse al canal les mando un beso hasta la próxima los quiero un montón chao